Pero hay que decir que una mayoría importante del país cree que no estamos en una democracia. Hoy la República publica más encuestas, esta vez sobre las protestas. Y miren ustedes lo que dice la gente, 58% del país se siente identificado con la protesta. Esto es el promedio nacional. Se eleva en el sur, se eleva en el ámbito rural. Los 58% del país se siente identificado con la protesta. Los más pobres, más. Y 39% no se siente representado. El 55% cree que las protestas van a ser que tengamos adelante elecciones. Y 51% cree que Dina Boluarte va a renunciar si seguimos protestando. ¿Ustedes creen que va a haber menos protesta o más protesta? Realmente el país cree que solo protestando, solo protestando, van a lograr que Dina Boluarte renuncie o que el Congreso finalmente apruebe una de las elecciones. Así que malas noticias por el gobierno. Si es que leen las encuestas porque parece que no las leyeran.